Saludos y bendiciones familia. Hoy paso por aquí porque quiero que conozcas nuestra línea de nutrición y salud. Por si no sabías, Pharmacy no trata únicamente de maquillaje, sino que también tiene una línea completa con vitaminas, suplementos y demás de salud. Así que voy a estar compartiéndole la pantalla rápidamente por aquí para que conozcas de nuestros productos. Aquí estamos. Déjenme terminar de agrandar esto un poquito más para que entonces usted lo pueda ver. Hola, hola. Miren, muy bien. Esta es nuestra gran variedad de productos de nutrición, como ves por ahí, multivitamina, tabletas efervescentes, aerosoles, café, batida. Oh, my God. Todavía faltan un montón de productos más. Poco a poco nuestra compañía va lanzándolos. Así que si tú quieres unos productos sumamente limpios, tienes que quedarte aquí para que veas esto. Y comenzamos. Ya yo tengo una información para ustedes. Tengo un video que yo también grabé hablando única y exclusivamente de nuestros cafés. Nosotros tenemos tres cafés. El de achicoria, chicory, grano, fibra y el que contiene colágeno. Para ver, ve a mi canal de YouTube. Allí puedes ver nuestros cafés que tenemos y te hablo de ellos en detalle. Así que hoy en este video específicamente, como voy a estar hablando de toda la línea, solamente les voy a hablar de esto por encima porque ya tengo un video específicamente hablándote de nuestros cafés. Así que tenemos el de achicoria. El de achicoria primeramente tiene un sabor achocolatado y básicamente te ayuda a reforzar tu sistema inmunológico. Te puede ayudar a bajar los niveles de ansiedad y estrés. Es bueno para el hígado. Te puede ayudar a controlar esos dolores de artritis. Y lo bueno, los tres cafés te ayudan a controlar el apetito. También los tres te ayudan con el estreñimiento, pero para este recomiendo un poquito más el de granos. Así que esto es, este es mi favorito. Este es mi favorito. Y entonces tenemos también, déjame pasar por aquí, el de grano. Este es el que te estoy hablando que específicamente te ayuda con el estreñimiento porque más que trabajar con eso, también te ayuda a regular tu sistema y a decirle, mira, hoy no has ido al baño, se supone que tú vayas al baño. No sé si me entiende, ¿verdad? Como que lo acostumbra a oler por las propiedades que tiene a de que tiene que hacerlo todos los días. Entonces, este de grano, fibra, específicamente tiene centeno y cebada. Te ayuda también a fortalecer el sistema inmunológico. Te ayuda con la salud intestinal. Y voy a ir más por encima. Te ayuda con los triglicéridos, colesterol, azúcar en la sangre. Y entonces, este te puede ayudar también incluso hasta con el diabetes tipo 2. Y ayuda muy bien con las personas resistentes a la insulina. Entonces, este tiene un saborcito un poquito más como a nueces. Y el sabor al café es un poquito mucho más fuerte que el de achicoria. Por otro lado, tenemos nuestro café de colágeno. Este es lo que tiene para tu poder por lo menos tener un gramo de colágeno. Deberías tomarte entonces tres tazas. Por eso es que yo mejor siempre, siempre recomiendo que utilices el colágeno en polvo o que te contiene en un scoop 10 gramos. Y de eso te voy a hablar más adelante. Así que el colágeno, como bien sabes, es la proteína más abundante que tenemos. Y te ayuda, ¿verdad? Con todo lo que es belleza, la piel, los órganos internos y demás. Esto es colágeno hidrolisado tipo 1 y tipo 3. O sea, que te ayuda con los músculos, piel y efectos de la belleza. Por otro lado, tenemos los suplementos naturales en aerosol, en tabletas y en cápsulas. Comenzamos primeramente con la vitamina B12. La vitamina B12 viene en aerosol con un solo pump. Es suficiente, ¿verdad? Y esto te ayuda con la formación de los glóbulos rojos, la producción del ADN, el buen funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. Por ejemplo, mi esposo lo utiliza también. La B12 es buena proveyendo energía natural. Así que él, cuando está en sus carreras de bicicleta, también utiliza este producto. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Ayuda con el metabolismo de las proteínas. Ya te mencioné el sistema nervioso. Producción de energía, lo que bien te decía. Y recuerda que todos estos productos de los que te estoy hablando son libres de soya, libres de lácteos, libres de metales pesados, colesterol, gluten, azúcar, colores y sabores artificiales. Así que esta B12 te puede ayudar también a equilibrar tu estado de ánimo. Te ayuda a envejecer el cabello, piel y las uñas y sobre todo darte una claridad mental. Así que, ¿cuáles son las señales de que podrías necesitar la B12? Pérdida de memoria, sensación de cansancio, frío constante, te distrae fácilmente y tienes un sistema inmune frágil. Por otro lado, tenemos la vitamina D3. Entonces, esto se encuentra en muy pocos alimentos y que muchos carecemos de esto si vivimos en Estados Unidos, mucho más. Porque es muy poco lo que nos exponemos al sol. El sol es la mayor fuente que nos da esta vitamina D3. Y esto, este producto te va a ayudar a la absorción del calcio. Ayuda y contribuye a la síntesis de hormonas, te ayuda a proteger la salud de los músculos, los huesos, los dientes, te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y tiene un sabor natural. No te hablé del sabor de la B12. La B12 tiene un sabor natural a fresa. Sabe divino. La D3 tiene un sabor, para mí, como dice a limón, pero es como si supiera cuando usted se sirve un vaso de agua con gotitas de limón a eso. Exactamente eso es lo que me sabe, ¿ok? Para que tengas así una idea. Tenemos también nuestras tabletas efervescentes. No sé si usted conoce la Alka-Serser, que usted la echa en un vaso y se disuelve con el agua. Espera un ratito y luego te lo toma. Esta tableta sabe literal a juguito de China. Pero jugo de China, bueno, no a cualquiera, no a de esos de embustes, qué sé yo qué. No, 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 no. Sabe. Si usted ha probado el Tang, eso por lo menos nosotros lo tenemos en Puerto Rico. El Tang. Sabe exactamente a Tang, pero menos dulce. Obviamente no tiene azúcar, pero no sabe amargo, quizás. Tiene un buen sabor a jugo de China de Black, que es riquísimo. Y esta tableta tiene la misma cantidad de vitamina C que 11 naranjas o si lo compara con manzanas, 26 manzanas. Esto te va a ayudar a aumentar la energía, te va a ayudar a proteger y aumentar tu sistema inmunológico para que trabaje mucho mejor, para que se enfermen menos. Y es esencial para la formación del colágeno y la absorción del hierro y el calcio. Promueve la cicatrización de heridas, protege y repara los cartílagos, huesos, dientes. Te ayuda con los ligamentos, tendones, vasos sanguíneos. Es un neuroprotector y te ayuda también con la fabricación de proteínas y ADN. ¿Qué tienen estas tabletas? Estas tabletas contienen no solo vitamina C, tienen también vitamina D y zinc. Ya usted sabe si a usted le ha dado la enfermedad que anda corriendo por ahí. Esto es específicamente lo que les recomiendan los médicos. Así que si no te gustan las pastillas, aquí tienes una gran opción. Te lo tomas como juguito y sabe divino. Tenemos otros suplementos como la omega-3, multivitaminas y la espirulina. La omega-3 son ácidos grasos necesarios para el buen funcionamiento y salud óptimo de nuestro cuerpo. O sea, es decir, nuestro corazón, los vasos sanguíneos, el sistema inmunológico, el cerebro, la visión. Así que este suplemento como tal te ayuda a evitar que las enfermedades se vuelvan crónicas y protege todo tu sistema cardiovascular, ayuda a mejorar la memoria, la inteligencia y otras funciones cognitivas. Tenemos por otro lado los pirulina. Esto es considerado uno de los superalimentos y entonces te ayuda a eliminar toxinas en el cuerpo. Esos metales y demás te ayuda a envejecer la piel, reduce signos de envejecimiento, te ayuda a fortalecer los músculos. Tiene vitaminas y minerales, tiene efectos antioxidantes y es eficaz para evitar problemas cardíacos. Así que por ahí te incluyo una línea completa, una lista completa de cosas en las que te puede ayudar incluso a controlar la presión arterial. Tenemos también nuestras multivitaminas y minerales para niños. Esto específicamente estas vitaminas para niños están creados para favorecer la salud de los huesos, el sistema inmunológico y la energía de un cuerpo de un niño en crecimiento, ¿verdad? Es ideal para los niños que no consumen frutas ni vegetales, verduras. Ok, te va a dar, le va a suplir los nutrientes y minerales necesarios para que pueda tener un desarrollo saludable. Y no solo, ah, antes de continuar, la pastillita de los niños tiene un sabor natural a fresa. No es en gomi, es una pastilla masticable. Ok, y entonces se recomiendan de los cuatro años en adelante. Perdón. Tenemos por otro lado, ahí mismo te incluyo unas imágenes porque no solo tenemos multivitaminas para niños, tenemos también multivitaminas para caballeros y multivitaminas para damas. Y esto es completo de la A a la Z, como decimos. Nuestro colágeno en polvo. Este es mi favorito. Ustedes siempre me van a ver por ahí en las historias haciéndolo, ¿verdad? Preparándomelo en la mañana o puede que en la tarde. A veces me lo hago frío, me lo hago caliente con el café. Así que este colágeno en polvo no le cambia el sabor ni la textura a donde quiera que tú se lo echen, ¿no? Lo puedes preparar con tu bebida favorita. Hay personas que lo hacen en los brownies, en los pancakes. Yo lo utilizo en el café. Perdón. Hay personas que lo utilizan con su jugo, en el agua, en los akai bowls, en los smoothies, yogur, en cualquier cosa. Porque no le va a cambiar el sabor a lo que sea que vas a estar ingiriendo o comiendo. Así que, ¿qué de diferente tiene nuestro colágeno en polvo? Nuestro colágeno en polvo tiene ácido hialurónico que te ayuda, ¿verdad? A mantener, a que la humedad se mantenga en tu piel. Y además también contiene la vitamina C. La vitamina C también es antioxidante. Te ayuda con la piel y todas estas cositas. Y cada scoop, tú lo que necesitas en tu día es un solo scoop de estos y ya cumpliste con lo necesario para el día. Y tú lo que necesitas es, o sea, cada scoop te va a incluir 10 gramos de colágeno. Es colágeno hidrolisado tipo 1 y tipo 3. Que significa esto, que no solamente te va a ayudar con la elasticidad y la firmeza de la piel, con la resequedad, las arrugas finas y profundas, todas estas cosas. O sea, la flacidez, que si la piel está áspero, que si no está brillosa. No solamente te va a ayudar con todas estas cosas de la belleza, sino que también te va a ayudar con tus órganos internos, con tus vasos sanguíneos, ¿no? Te va a ayudar con los huesos, las coyunturas, los ligamentos. Todas estas cosas, ¿por qué? Porque el colágeno es algo, es la proteína más grande y más abundante en todo nuestro cuerpo. Una vez llegamos a los 25 años o más, el cuerpo comienza a dejar de producirla. Por eso es que comienza el proceso de envejecimiento en nuestra vida. ¿Qué pasa? Al tú estar ingiriendo y dándole a tu cuerpo colágeno, tu cuerpo se va a mantener un poquito más joven, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya lo dejó de producir, pero tú lo estás ingiriendo. Por ende, todo tu cuerpo debe funcionar muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces, déjame ver qué más te puedo. Tenemos también adicionar a esto un shot. Es una botellita, sí, lo puedes ver a ella, pues lo tiene en la mano. Una botellita en líquido. Este sabe a cranberry. Y entonces, es on the go. Tú te lo tomas frío. Si saliste de momento, no te has podido preparar tu colágeno, pues tienes esta botellita. Vienen en la caja de 30. Y entonces, te lo tomaste en el camino. Puedes tomarte hasta dos diarios. ¿Ok? Esto tiene ácido hialurónico. Es, otra vez, colágeno hidrolisado tipo 1 y tipo 3. Tiene el ácido hialurónico. Tiene vitamina C, vitamina E, vitamina B5, vitamina B6 y biotin. Esa es la diferencia de este colágeno en líquido. ¿Ok? Entonces, aquí te estoy mostrando cuál es la diferencia de los colágenos que ya te mencioné. Te mencioné el colágeno en café. Ese colágeno en café es de achicoria con colágeno. ¿Ok? Todos son colágeno hidrolisado tipo 1 y tipo 3. ¿Bien? Pero entonces, este café te va a dar un gramo de colágeno con tres servicios, o sea, tres tacitas que tú te tomes. ¿Ok? Un solo gramo. Entonces, el colágeno en polvo, con un solo scoop que tú te sirves, eso va en la taza. Quizás lo veas que se parece mucho, pero créeme, no es mucho, no le cambia el sabor ni nada. Con un solo scoop vas a tener 10 gramos de colágeno. Ácido hialurónico y vitamina C. ¿Qué pasa? Los potecitos que te enseñé, que es el shot de colágeno en líquido, listo ya, ready para que te lo tomes, con sabor a cranberry. Cada potecito contiene 5.5 gramos de colágeno. Tú decides cuál es la cantidad de colágeno que quieres ingerir, ¿verdad? O sea, obviamente los 10 gramos es lo máximo, ¿verdad? Que se recomienda a cada persona ingerir en el día. Y gracias a que son 10 gramos te ayuda también incluso con los huesos y los músculos. Si ingieres menos cantidad te va a ayudar con menos de estas cosas, como por ejemplo, ya no te ayudaría con los músculos porque todo se iría para la piel y para todas esas cosas, ¿ves? Entonces, el potecito 5.5 gramos, un potecito, tiene ácido hialurónico, tiene vitamina C, B5, B6, E, Biotin y la enzima Q10, ¿ok? Así que esa es la diferencia entre todos. Usted elige el que mejor le parezca. Y entonces ya estamos terminando. Tenemos nuestros testes. Tenemos unos testes, se llama Serenity, es un té herbal, ¿verdad? De matitas y estas cosas. Cuatro sabores a escoger. Tenemos raspberry, tenemos limón, tenemos peach o melocotón. Earl Grey, que es bergamota. Y entonces, esto tú te lo vas a preparar con agua. Ya vienen sobrecitos como los ves ahí. Un sobrecito listo, lo abres, te lo echas en tu agua o lo puedes mezclar con cualquier otro té que te vayas a preparar. El agua puede ser fría, puede ser caliente, no importa. Entonces, aquí tienes una infusión calmante y natural para aliviar ese estrés, para aliviar esa tensión del día. Si, por ejemplo, esto no es para dormir, pero hay personas como yo que a veces nos acostamos a dormir y la mente sigue en mil por ahí cogiendo y pensando en cuántas sanganadas y boberías hay y ahí está. Pues mira, yo me tomo antes de dormir, cuando estoy así, me tomo, me preparo mi tacita de té, me lo preparo. Yo, el que probé es el de raspberry, el que tengo ahí. Me lo preparo, me lo tomo y ¿qué pasa? Me duermo súper rápido, mi mente está relajada, no estoy pensando en gusarañas ni nada de eso, ¿verdad? Y puedo dormir mucho más rápido. Me duermo mejor. Así que no solamente te lo puedes tomar de noche, lo puedes utilizar por el día, si estás ajorada, si tuviste un día con tantos problemas, situaciones y estás como agita y estas cosas. Mira, esto te va a ayudar, mira, a que mantengas esa paz, a que mantengas la calma. No es que te emboba, no quiero que tampoco me confunda, no es que te emboba, no es que te da sueño, no es que, no, no, no. Esto es para tranquilizarte, para tranquilizar los nervios, bajar las revoluciones, ¿ok? Vas a funcionar igual. Estamos. Esto es libre de cafeína, libre de gluten, libre de soya, colesterol, de leche, de metales pesados, preservativos, de azúcar, de sabores o endulzantes e ingredientes artificiales, ¿ok? Y no está genéticamente modificado, lo que hace que nuestros productos sean, se identifiquen, ¿no? Y se diferencien de todos los productos en el mercado. Y por último, tenemos también nuestros reemplazos de comida. Esto es lo nuevo que tenemos. Puedes conseguir también el shaker, el potecito donde lo pones, en esa parte de abajo aquí. Este, puede guardar el polvito, te lo llevas on the go y te lo preparas entonces en tu hora de almuerzo. Lo puedes, puedes sustituir una comida como hasta dos comidas en el día, ¿ok? Si quieres mantener tu, o sea, mejorar tu peso, reemplazas una o dos comidas. Muchas veces nosotros, la comida que comemos, o no tenemos tiempo y paramos en fast food, o lo que nos comemos es bien graso, no sé, no es para nada saludable. Este reemplazo de comida lo que va a hacer es que te está sustituyendo y te va a proveer todas las vitaminas y nutrientes como si te estuvieras comiendo un plato de comida saludable con todos los nutrientes y vitaminas que tú necesitas, ¿ok? Así que por eso es que esto te va a ayudar a bajar de peso si es eso lo que estás buscando, ¿ok? No es una proteína, no es una batida de proteína, es un reemplazo de comida. O sea, que a la vez que tú te preparas esto y te lo tomas, es como si te estuvieras comiendo un plato de comida, ¿ok? Lo único que ese plato de comida va a ser bien saludable y bien balanceado, ¿estamos? Fíjate, no es una batida de proteína, sin embargo tiene 20 gramos de proteína y es proteína de planta, específicamente del pi. No sé cómo se dice eso en español, pero son las pelotitas esas verdes, los pies, chicharros, creo que es que le dicen, pero para mí que hay otra palabra más, pero no me acuerdo ahora. Contiene 20 gramos de proteína, tiene 27 vitaminas y minerales y 5 gramos de fibra. Vienen en sabores de vainilla, chocolate y banana, que es guineo, ¿ok? Tú te lo preparas, te lo puedes preparar con agua, como te lo puedes preparar con leche. Si es con leche, se recomienda que sea con un 1% de grasa, ¿ok? Para que puedas tener la nutrición similar. Acuérdate que según la leche, tú lo puedes utilizar con cualquier leche que tú utilices, pero recuerda que entonces, según la leche que estés sustituyendo o que estés utilizando, tienes que sumarle eso a la tabla de nutrición para que sepas cuánto, ¿verdad? Porque todo va a cambiar. 20 gramos de proteína, ya te dije, libre de colores, sabores artificiales, de preservativo, de gluten, todas estas cosas. Yo comencé utilizándolo con leche de avena. Ahora me lo tomo fácil, fácil, fácil con agua. A mí, por lo regular, cualquier batida. Antes yo tomaba batidas, por lo menos, de proteína y con agua, malísima. Pero esta ya me la tomo como si nada de verdad. Y la que tomo es la de vainilla. Prontamente vamos a estar recibiendo la de fresa. Prontamente también este producto va a llegar a la República Dominicana. Así que este es cualquier duda o pregunta que tengas relacionado a cualquiera de estos productos u otros que hayas visto. Por favor, déjame saber. Estoy aquí a la mejor disposición para ayudarte. Puedes ordenar conmigo estos productos. De igual manera, puedes tener tu propia tienda online y puedes ser tu mayorista o distribuidor de todos nuestros productos. Así que déjame saber, envíame un mensaje. Con mucho gusto te oriento al respecto. Y con mucho gusto te acepto en mi familia. Farmacy, eres siempre bienvenido. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. No olvides suscribirte a mi canal o seguirme en mis redes sociales como Marlene Bonet. Lo puedes ver dentro de los comentarios. Y nada, espero tu mensaje cualquier cosita. Espero que esto te haya servido de mucho y que sea de tu agrado. Bendiciones.